Hola, hola amiguitos, hola, hola amiguitos, hola amiguitas, yo soy Guardadito, cuenta cuentos de la sección educativa de la prensa gráfica y hoy vamos a hablar de una bebida, o sea, milenaria, o sea, de lo que le llaman el grano de oro, o sea, del café, pues y por eso, él nos va a explicar toda la magia que hay detrás de una buena taza de café yo decía, pero es que ¿dónde está? yo decía, aquí está, yo decía, pero ¿por dónde está? yo decía, señor Guardadito, aquí está y se recibe la uva, luego los sacos los vacían espérese, espérese, ¿cómo que la uva? ¿por qué le dice la uva? si estamos hablando de café, ¿qué está pasando? ¿Vamos? Entonces, ya estamos aquí, aquí es donde pasa, ¿qué proceso dijimos? Luego es el despulpe, se corretea la fruta con agua, ¿verdad? es elevado por una bomba, pasa un sifón, en donde está una tolva, ahí lo que sucede es que hay agua, la fruta que no pesa es separada, como es la que flota, entonces esta se va por un canal a salir a otro lado. Espérame, ¿pero por qué, por qué se separa la que flota, la que no flota? ¿por qué, por qué? Porque es la que no se desarrolló completamente, entonces nosotros vemos maduro la cereza, o la uva, pero por dentro, en realidad, muchas veces no hay nada. Dato curioso, amiguitos, si su fruta, si su cereza, si su uva de café flota, es porque no está bien desarrollada. Así es, y pueda que no esté completo los dos granos, o pueda que no esté bien desarrollada. Muy bien, muy bien. Está una persona con una manguera, está distribuyendo el agua conforme esté acumulada la uva, y por ese canal de correteo, que ustedes ven ahí, llega a aquella bomba. Amiguitos y amiguitas, nos encontramos aquí en las famosas camas africanas. Africanas, así es. ¿Por qué camas africanas, don Luis? Porque el método de las camas africanas consiste en el tipo de secado. Uno no toca suelo, el grano, por el estar en el aire, le ventila aire por abajo, aire por arriba. Y eso significa, eso nos da un secado más lento e igualmente más homogéneo. Eso nos ayuda con la taza, mejora sus cualidades también. Hay distintos procesos para lograr un buen producto. Ningún café es malo, ¿verdad? Claro. Pero acá obtenemos un mejor resultado. Muy bien. Y mire, ¿y esta metodología será que viene efectivamente de África? Y por eso es que del nombre de ahí parte. Posiblemente, sí. Quería explicarle, ahorita las ve de esta manera. Sí. Están fuera de mantenimiento porque no hemos llegado aún a la temporada. Pero ellas están cubiertas, cuando ya estaremos en plena temporada, están cubiertas por un sedazo. Es como un colador, pero es tipo tela. Sí, sí, sí. Entonces, estamos aquí en un espacio. Es que mire, aquí hay un montón de cosas bien cholotonas, bien grandotas, y esta es otra de ellas. Entonces, don Luis, ¿a dónde estamos? ¿Qué pasa en este lugar? Este es el área de almacenamiento, bodega. Ok. Luego que el café ya está óptimo para ser almacenado en su punto de humedad, el encargado decide si tiene demasiada cantidad, utiliza trojas. Y si son microlotes o lotes pequeños, utiliza sacos. ¿Qué es una troja? Troja es donde bodegamos café a granel. Ahí no se necesita saco, nada más necesita un conductor, un elevador, para que caiga a granel, ¿verdad? Como usted puede ver acá. Somos, creo, de los únicos en que nos trabajamos artesanales. O sea, aquí este beneficio es de los únicos que tiene este tipo de estructura para almacenar el café. Así es, claro. ¿Y por qué es importante, por ejemplo, que sea madera, don Luis? Es para mantener las cualidades del café, que no se nos pase de humedad, que no se reseque, ¿verdad? De igual manera es por la forma que cabe más café, ¿verdad? Por supuesto. O sea, que aquí es donde, sin sacos y nada, a granel, aquí están las cantidades extraordinarias, digamos, de café. En la mera cosecha, en la mera recolección del grano. Muy bien. Amiguitos, estamos en la sección de la tría. ¿Qué es esto, don Luis? El siguiente paso, después del almacenamiento, viene el pedido. El siguiente, mandamos una muestra para que prevé nuestro producto, otro producto, otro producto, y hace su pedido. Sí, es en ese momento en donde se decide cuánto se va a triar. Triar significa descascarar. Entonces, aquí es donde sacamos el grano oro. Le quitamos la cáscara. Este es un lavado. Este, que por acá puede haber un honey. Y mi compañero tiene natural. O sea, vaya, dígame, ¿esto es natural porque conserva su cáscara o no? Sí, hablamos en el principio del proceso. Sí. El lavado que lleva agua. Claro. Acá está. El que pasa de 8 a 12 horas en pila de fermentación. Ajá. Hablamos del honey. Sí. El que solo se despulpa sin agua. El mieludo, dijimos. El mieludo. Ajá. Acá está. El honey red. Ajá. Los honey tienden a colorear en tres colores. Está el yellow, que es amarillo. Sí. Red, rojo. Sí. Y black, negro. Ok. Y hablábamos del otro proceso. El natural. Sí. El que solamente se toma la uva sin agua, sin despulpar, directamente ha secado. Vamos al siguiente proceso. Muy bien. ¿Otra vez? Gracias. 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 Gracias.